¡Sian todos bienvenidos a las misiones diarias del 10 de julio de 2024! Los cristales están en la zona del precipito en el desierto de luz de estrellas. Los pasteles de bóveda se encuentran en... La primera en la parte izquierda de la puerta de telekinesis. La segunda se encuentra en la parte izquierda de la puerta de cuatro jugadores del segundo piso. La tercera se encuentra en el cuarto piso detrás de una casa que tiene una estrella. Y la cuarta se encuentra en la planta final, antes de llegar al altar. Para la misión de reír un buen espíritu tenemos que reír cualquier memoria que se encuentra en Paramodorado. O de hecho, pues con cualquier espíritu que ustedes escen se contendrá en la misión. Para la siguiente misión tendremos que atrapar la luz en Paramodorado. Con esta misión tendremos que alcanzar esta luz amarilla que está patrullando por toda la zona indicada. O sea, es la zona que descendemos. Para la misión de inclinarnos entre un jugador tendremos que hacer la reverencia de Valle del Triunfo. Que se encuentra en la parte de la mano derecha y con ello completaremos la misión. Y por la última misión tendremos que visitar la fogata en el cementerio del páramo. Con esta misión tendremos que dirigirnos al cementerio. Y luego a la parte derecha nos encontraremos con lo que viene a ser este fogata. Al momento de acercarnos, con ello la misión estará completada. Muy bien, y eso serán las 4 misión del día de hoy. Un saludo muy especial para Maxi que nos comenta. Hola, vamos a vernos todos los ojos. Pero, pero, ¿qué pasa? Pero, bueno, en fin. Eso fue muy agresivo. Un saludo para ti, Maxi, que te haya bonito. Y Esther García que nos desean un bonito día. También para ti, lindo día. Que te cuides mucho. Cuidate mucho también, Maxi. Nos veremos después. Y hasta el video de mañana. Nos vemos.